Hola chaval, eres conocido por improvisar Y ahora que vienes a presentar un disco te voy a hacer llorar Porque se llama violuminiscencia, que cosa tan seria Vaya, le pusiste el primer nombre que leíste en Wikipedia Si no, no lo entiendo, estás escuchando ese eco Eres la voz del pueblo y Red Bull te patrocinaba el récord Que alguien me lo explique, lo intentaste en una tarima Y ahora quieres adelgazar porque no destacas por tus rimas ¿De verdad todo eso te vale? ¿Te basas tu crítica en nombrar a multinacionales? ¿De verdad todo eso te funciona? Pues el apoyo de esa empresa me ayudó a llegar a más personas Y a que mi fin fuera el más adecuado Sobre todo si mi mensaje no ha sido modificado Y también hablas de que me he quedado delgado Pero sea como sea seguiré siendo un peso pesado Realmente siempre he pensado que eras un consentido Y que solo usabas el rap para apoyar a un determinado partido Pero bueno, tampoco quiero dejarte deprimido Al fin y al cabo desde aquí hasta el final vamos a tener que estar unidos Por eso no me quejo Llevo tiempo mirándote desde cerca y desde lejos Aquí estaremos hasta que nos hagamos viejos Así que aprenderemos a querernos y a tener los mismos complejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!